Por las noches la sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada, luego me soltó Yo me bella con ella, para mí era una estrella Y la presumida, no se puso celoso, el sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partí donde Y hoy, yo sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le valió, ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó Se acabó